Ya cabrón, nos vamos con un taivita de los últimos que hicimos. Hicimos con nuestro gran amigo El Pecho, de la última época de la banda. Y está dedicado al gordito más rosadito y maldito. Y el tema se llama El Diablo vive en el Norte. Las antiguas creencias de que el Diablo vive el infierno no son tan ciertas. ¡Son cuentos de iglesia! Una guerra calva vigila su imperio, impone violencia, la guerra en su medio. El Diablo vive en el Norte. El Diablo, adicta los cielos, masacos, impone la guerra. La guerra calva vigila su imperio, impone la guerra. ¡Talga petróleo y caga vidas! ¡Que los gobiernos roban energía! El diablo, viene el norte, el diablo, avisa la tierra, otorga, impone la guerra. El diablo, viene el norte, el diablo, avisa la tierra, otorga, impone la guerra.